Es un día de mucha alegría porque lo que estamos anunciando es de mucha alegría. Volver a festejar el Día del Niño junto con Mano realmente es de mucha alegría porque tuvimos que suspender, todos saben, por la pandemia, las dos celebraciones anteriores. Y es una celebración que cumple 40 años, 40 años nada más y nada menos. Así que una celebración que instauró la ONU hace muchos años y que en distintos países se celebra en distintas fechas. En Olavarría lo vamos a hacer el 21 de agosto en la sociedad rural y lo vamos a hacer de 14 a 18 horas. No fue fácil dos años después de la pandemia volver a hacer este evento. Ustedes saben que es totalmente gratuito. La familia entera puede llegar a la sociedad rural sin necesidad de gastar dinero dentro de lo que es la fiesta. Como dijo Ezequiel y voy a repetir, es la golosina, el pochoclo, este año os agregamos waffles, el jugo, las facturas. Todo lo que se da dentro del predio, tanto en golosinas como en espectáculos, es totalmente gratuito. Y la verdad que este año hemos tenido muchas propuestas locales que también eso hay que reivindicarlo. Para mano significa... Mirá, justamente ayer estábamos hablando y coincidimos en el himno de John Lennon, imagine que es todos disfrutando bajo el mismo cielo, sin distinción de clases sociales, de religiones, de nada. Nosotros nos hemos propuesto como organización de mano eso, que la gente o la familia pueda disfrutar. Tenemos la suerte de tener una sociedad rural como la que tenemos, tenemos la suerte de tener un municipio que acompaña lo que nosotros queremos, pero principalmente es eso, disfrutar y ayudar para que la gente pueda estar bien un día en el año pueda disfrutar esto. Y para nosotros es inmensamente lindo poder organizar esto. Gracias. Gracias. Gracias.